¿Qué es la convocatoria de Popayán? El alcalde de Popayán, viceministro del interior, rectificando unos acuerdos que veníamos nosotros trabajando dentro de la mesa de derechos humanos por la defensa de la vida y los territorios del sur occidente colombiano y que hoy pues hemos avanzado en la firma de esos acuerdos. Allá la espera de que se cumplan, de que logremos avanzar. Estamos seguros que con el apoyo de nosotros, los dirigentes de la comunidad y la responsabilidad que hoy adquieren los gobiernos que firman el acta, pues esperamos que se cumpla y que podamos avanzar. Así que hoy le damos un parte de tranquilidad a todos los caucanos a que hoy se levanta esta movilización en el departamento del Cauca. ¿Qué aspectos fundamentales podemos resaltar para el campesinado en el departamento del Cauca? Bueno, un aspecto fundamental y que veníamos nosotros exigiendo era el reconocimiento de la mesa de derechos humanos por la defensa de la vida y el sur occidente colombiano, donde recoge todos esos acuerdos que llevan más de seis años. Y es un tema que venimos peleando ahí, por ejemplo, el tema del reconocimiento del campesinado como sujeto especial de derecho, el tema del reconocimiento y derecho al territorio de nosotros los campesinos, tema de proyectos productivos, tema de vivienda, tema de compra de predios para campesinos que la trabajan. Entonces, en eso hemos venido avanzando y creemos que vamos a lograr ese propósito y esos proyectos que la gente está esperando con gran entusiasmo y también en el tema del magisterio, el tema de los destechados de aquí de Popayán, que también hemos logrado avanzar en esos aspectos y que esperamos que se cumplan a muy corto plazo. ¡Gracias!